Bueno, los chilenos acaban de decir no tajantemente, con fuerza en las urnas a esta constitución que yo le llamo extremista, que le quiso imponer esta izquierda desaforada, todos son adjetivos míos, los asumo, y la pregunta es si sirve de ejemplo lo que ha sucedido en Chile de alguna manera a la realidad cubana. Lo vamos a discutir y para ello pues tenemos la iniciativa, valga la redundancia, lo digo por la iniciativa de Cuba Decide, de Rosa María Payá, y te doy las gracias, primero que todo por estar aquí. Gracias por tenerme. Y me traes desde, vamos a hacer contacto con Santiago de Chile, a Mariana Alwin, que fue parlamentaria, fue ministra de Educación, hija del presidente Patricio Alwin, ¿no? Muy importante, sin dudas, no se puede hacer la historia moderna de Chile sin hablar de Patricio Alwin como presidente. Gracias por estar acá, Mariana. Gracias por invitarme. Hola, Rosa María. Qué gusto saludarte, Mariana. Como no, tenemos también desde Santiago de Chile a Felipe Kass. Felipe Kass es senador en este momento, ¿no? En funciones, Rosa, ¿sí? Digo, porque son tus invitados que me los trae y me los estás presentando, ¿no? Fue fundador del Partido Liberal de Centro de Derecha, Evópolis, fue candidato presidencial y senador por la región de la Araucanía, ¿no? De la Arauca. ¿Cómo está usted, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos, Rosa María. Saludos también a Mariana. Soy un gran admirador de Patricio Alwin, quien creo que es un gran modelo que ojalá siguiera Cuba, de alguien que nos ayudó a recuperar la democracia en Chile. Y qué maravilloso sería que, bajo la iniciativa que está liderando Rosa María, Cuba también pueda decidir su futuro y dejar atrás una dictadura la más larga que hemos visto en el último siglo. Así es. A ver, Rosa, antes de entrar ahí, yo quiero aprovechar el que está el senador Felipe Kass aquí, porque me tomé el trabajo de, llegué hasta el artículo 43, antes de leer la Constitución, que me parece que tiene cosas gravísimas, como omite abiertamente la palabra libertad individual, la mete en un texto confuso, donde tu libertad individual depende de la interrelación con otros. Hay muchas cosas que decir de la Constitución, pero una de ellas es que hace el truquito de eliminar el Senado, donde el gobierno no tiene mayoría. Y entonces mi pregunta directa es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuánto tiempo va a seguir funcionando el Senado? ¿Y qué es lo que podemos esperar después de este no? Bueno, la noticia es que el pueblo de Chile y la democracia más sabia que todos los políticos, que querían, o esos políticos de extrema izquierda que querían eliminar el Senado, y no solo eso, querían realmente transformar a Chile en un país con una ruta de muy pocas libertades, con muy pocas garantías. Las constituciones son para defender las libertades de las familias. Y lo que hacía era una intervención muy fuerte del Estado en cosas que son de libertad a las personas. Pero la buena noticia es que se rechazó. El domingo pasó algo muy bonito en Chile, que votaron más de 13 millones de chilenas y chilenos. Nunca habían votado tantas personas, siempre eran del orden de 8 millones, un poquito más. Bueno, pero esta vez fue obligatorio también. Claro, pero por lo mismo hay una mayoría silenciosa que le dijo a esa extrema izquierda, no estamos con ustedes. Sí pueden tener un respeto hacia la izquierda democrática, que de hecho representa Mariana Elwin, y que de hecho tuvo la coalición una de las más exitosas desde la fundación de Chile, su independencia, que fue la concertación, que tuvieron 20 años de prosperidad. Pero llegaron estos revolucionarios, que por mucho tiempo alabaron a Maduro, por mucho tiempo eran cómplices pasivos con Cuba, y con el Partido Comunista que está gobernando en Chile, y desgraciadamente quisieron llevar a Chile por un camino, que afortunadamente la democracia chilena, nosotros como somos demócratas, tenemos que estar muy orgullosos de que el pueblo de Chile se levantó a decirles no. Y por eso hoy día Chile puede estar celebrando que sus libertades individuales no se las van a quitar, y creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión profunda para que efectivamente cuidemos Latinoamérica y que ninguno caiga nunca en caminos tan lamentables como desgraciadamente ha sufrido Venezuela, Nicaragua o Cuba. Y el pueblo chileno le dice no a estos extremistas, como le dijo no a Pinochet también, o sea, en ese sentido. Y tú has planteado que Cuba podría aprovechar esta experiencia y hacer un plebiscito. ¿Lo que ha sucedido el domingo te reafirma esa idea? ¿Qué crees que podemos rescatar? Yo creo que lo reafirma absolutamente. Bueno, primero honor a quien honor merece. La idea del plebiscito vinculante ha estado por muchas décadas en el movimiento opositor cubano. Reinaldo Alenas incluso recogió firmas para realizar un plebiscito. Y en el año 2011, menos de un año antes de ser asesinado, mi padre lanza la campaña por un plebiscito vinculante para que en Cuba haya elecciones libres. Elecciones libres que no se pueden dar bajo el sistema actual. Y para que ese cambio, para que la transición sea legítima y sea con la participación de todos los cubanos de forma tal que evitemos otro caudillo, otro golpe de Estado o un gabinete de la dictadura actual que es el más organizado está y quien se puede quedar incluso después del estallido social o de las protestas pacíficas que necesitamos continuar y la movilización ciudadana que necesitamos continuar y necesitamos continuar con un plan de cómo vamos a hacer ese proceso, cómo vamos a lograr ese cambio de sistema que el pueblo de Cuba corea en las calles. Sobre todo en un momento donde acaba de tener lugar lo que ocurrió en Sri Lanka. El pueblo llegó hasta la habitación del presidente, lo expulsaron de Sri Lanka y ya está de nuevo en Sri Lanka. ¿Por qué? Porque no había un plan para hacer la transición legítima porque el gabinete del dictador se quedó y porque ya negoció el regreso de ese dictador. Tú sabes que esa es una lección, va a sonar irónico y terrible, de Carlos Mars. Carlos Mars escribe un libro que se llama... Sí, está demasiado irónico lo que está diciendo. No, 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 pero es verdad. Es muy curioso porque ellos sí se organizan bien y nosotros a veces no nos damos cuenta de que sus propias reglas se las podemos aplicar. Él escribe un libro sobre la comuna de París preguntándose por qué fracasa la comuna de París y su conclusión es que porque no cambiaron la policía, los estatutos, los ministros, el gobierno, la estructura y no pasó nada en cierto modo. Así que las cosas malas del marxismo a veces podemos aplicárselas a ellos mismos. Pero mejor todavía es escuchar a Mariana. Mariana, yo estoy interesado ahora que tú escuchas a Rosa María. ¿La experiencia que vivió tu padre, la experiencia que vivieron ustedes, tiene puntos de contacto? ¿Las circunstancias son las mismas? ¿Se pueden aplicar? Creo que esa experiencia es más cercana que este plebiscito a la experiencia de Cuba porque nosotros vivíamos en una dictadura. Pero sí lo que nosotros pudimos hacer, y ustedes lo han intentado en Cuba con el proyecto Varela, conjuntando firmas y se han golpeado un poco completamente contra la pared, nosotros pudimos agarrarnos de la propia institucionalidad de la dictadura para ganar el plebiscito de 1988, porque contemplaba la constitución de 1980, que es la que estamos discutiendo ahora, aunque han pasado 40 años. Y había una salida que lo permitía, porque había un plebiscito para decidir si Pinochet seguía por ocho años más o no. Y de ese plebiscito nosotros nos agarramos, después de haber habido mucha movilización social, que me recuerda mucho las movilizaciones que están haciendo en Cuba, con mucha represión, con muchos muertos, con muchos presos. Bueno, finalmente esa salida institucional nos permitió derrotar la dictadura. Y ahora también, en cierto sentido, fue algo institucional, porque nosotros estamos viviendo una crisis política seria. Y la verdad es que yo creo que, y hoy día lo sabemos, que el 18 de octubre del 2019 estuvimos a punto de perder la democracia. Por un grupo de centro izquierda radicalizado, partido comunista unido con anarquistas, con narcos, también con delincuencia, en fin. Y ahí nuestra democracia tambaleó. Y tuvimos como la vocación democrática de Chile, de alguna manera es distinta a la experiencia de Cuba, que lleva 60 años en una dictadura, y que antes también tuvo dictadura. Bueno, yo creo que esta vocación democrática de Chile nos ha salvado en estas ocasiones. Y hoy día, por ejemplo, con este plebiscito que nadie podía prever hace un año atrás, que se podía ganar, y se podía ganar tan contundentemente diciéndole no a una constitución identitaria, de ultraizquierda, rupturista, poco democrática, que estaba sentando las bases para que la democracia chilena se destruyera. Es que la constitución, además, entre otras cosas, era un disparate. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, tengo que aclararle, Rosa María, mi cita marxista, porque me está mirando con sospecha absoluta. Hay otras referencias, mucho más democráticas. No, no, pero es interesante. A veces a ellos hay que explicarles, hay que darles a beber de su propio veneno. Vamos a ir a una pausa.